El gerente general del IPSE también ha manifestado su preocupación por lo sucedido el pasado miércoles en La Paz, porque asegura que esto daña la imagen del país y aleja las inversiones extranjeras. Bueno, en primer lugar debemos lamentar que una situación tan álgida como la que está viviendo el país se den sucesos de esta naturaleza que se suman a otras señales de inestabilidad, de imprevisibilidad, que daña la imagen del país. Como institución de promoción del comercio exterior, que es un sector vital para la economía boliviana, para la estabilidad, no podemos sino preocuparnos que a la sucesión de bloqueos, de paros, de situaciones que colocan en vilo a los agentes económicos, se haya dado una situación como la de la víspera, que por supuesto no hace sino empeorar nuestra imagen a nivel internacional. ¿Quién en su sano juicio va a venir a invertir al país cuando se dan situaciones imprevisibles como la de ayer o los bloqueos, los paros, etcétera? Frente a esto, la pregunta es, situaciones como esta, ¿ayudan o empeoran la situación del país? Por supuesto que empeoran porque nuestra imagen a nivel internacional se deteriora muchísimo más. ¡Gracias! ¡Gracias!